Un cocodrilo hambriento intentaba atrapar su almuerzo cuando fue interrumpido por un pariente. Fue un error meterse con un adversario más experimentado y de mayor tamaño. El reptil ofendido agarró al insolente cocodrilo por una extremidad y se puso a girar sobre su eje. La herida no fue mortal, pero la pata del cocodrilo quedó arrancada de cuajo. Eso le servirá de lección. Te mostraremos otros casos en los que los cocodrilos eligieron mal a su oponente y pagaron por ello. Esta gallina fue tirada a los cocodrilos como almuerzo, pero el ave tenía otros planes para ese día. Decenas de reptiles hambrientos se abalanzaron sobre ella, pero la gallina, ágil e increíblemente maniobrable, salía saltando de cada boca abierta. Esquivó con precisión increíble los ataques de los reptiles sorprendidos por tal agilidad. Los cocodrilos se habían metido con el oponente equivocado, uno al que no se podía atrapar fácilmente. Un ave de corral común y corriente fue capaz de escapar de todos los depredadores y salir de la trampa. El caso es curioso, pero la agilidad del ave es impresionante. Se merece no volver allí de nuevo. Y también se merece tu me gusta, ¿verdad? Los antílopes ñu se reúnen en manadas de cientos de miles de individuos. También se les unen las cebras. Parece que semejante avalancha viva de enormes animales es imposible de detener. Y en efecto, es mejor no interponerse en su camino. Pero no pienses que semejante manada es todo un ejército. Al contrario, los ungulados se unen por miedo. Rara vez acuden en ayuda de los demás e intentan huir del peligro. Y utilizan su número para confundir al enemigo e impedir que ataque de frente. Teniendo esto en cuenta, la parte más peligrosa de la ruta durante la migración estacional de los antílopes es cuando cruzan masas de agua, como ríos caudalosos. Para reducir los posibles riesgos, los ñus tienden a cruzar el río a la máxima velocidad. Aceleran y a pesar de las dificultades de viajar por aguas poco profundas, perseveran. Un espectáculo impresionante, ¿no te parece? Pero esto no impresiona en absoluto al cocodrilo. Para él, esta enorme manada no es un espectáculo aterrador, sino una alegría porque la propia presa corre directa hacia sus fauces. Lo único que queda es agarrarla. Para ello, el reptil se embosca en un lugar óptimo, donde será posible pasar desapercibido hasta el final. Y será más fácil abalanzarse y matar a la víctima. El poderoso cocodrilo adulto, avanzando, agarra al antílope como resultado de un lanzamiento calculado con precisión. Las dos fuertes criaturas chocan. Ejerciendo fuerza en distintas direcciones. Y como resultado, la inercia del movimiento desequilibra al antílope y le hace caer. El ñu se resiste, pero la situación es muy difícil. El fuerte agarre de las mandíbulas del cocodrilo causa terror por su insuperable poder. El antílope no puede abrir las fauces del depredador. Y no tiene casi ninguna posibilidad de liberarse. El reptil consiguió detener al antílope que corría a toda velocidad e incluso darle la vuelta en plena carrera. Pero ahí no acaba la historia. El cocodrilo ha subestimado a su oponente. Un comienzo exitoso de la caza no garantiza un final exitoso. El reptil intenta arrastrar al antílope hasta el fondo y ahogarlo. Al principio lo consigue y el ñu se hunde cada vez más bajo el agua. Sin embargo, luego recobra el sentido y reacciona a la táctica del cocodrilo de la única forma correcta. Ahorrando sus fuerzas, el antílope apoya las patas en el limo. Lucha por su vida con implacable determinación y desesperación. Incluso con más tenacidad que la que el cocodrilo podría haber esperado. Varias veces la cabeza del reptil está bajo el agua y parecen solo unos segundos y se asfixiará. Sin embargo, cada vez resurge con éxito y toma aliento. El enfrentamiento es muy tenso, pero el antílope no muestra signos de agotamiento y lucha con más fiereza cada segundo que pasa. El cocodrilo intenta agarrar mejor a su presa, pero resulta ser un error. El antílope observa cada movimiento de su adversario con una ecuanimidad inesperada. Sintió que estaba casi libre y con un movimiento brusco se volvió hacia la orilla, eligiendo el momento perfecto para la maniobra. El cocodrilo consiguió agarrar de nuevo a su presa, pero solo por la cola. El mismo había liberado a la víctima. Sin embargo, la segunda ronda de su enfrentamiento tampoco es fácil. Comienza una larga y agotadora lucha en la que todo depende no de la actividad y los movimientos bruscos de los adversarios, sino de su resistencia. El reptil rastrilla el limo con la fuerza de sus patas, se apoya en el fondo del río y tira de la víctima. Para ello, el cocodrilo utiliza todo su cuerpo y emplea la cola como remo y como apoyo. El objetivo del cocodrilo está claro. Intenta atraer al antílope hacia las profundidades, porque solo así podrá acabar con él. Mientras tanto, el antílope intenta liberar su cola de las fauces del enemigo y volver a tierra. Este agarre ya no es tan doloroso y aterrador, pero sigue siendo peligroso. Al principio, los esfuerzos de los dos oponentes parecen iguales. El antílope apoya sus patas en el suelo en un ángulo adecuado y aprovecha su altura. Además, es un animal muy grande. Durante un rato los adversarios apenas se mueven, ya que sus esfuerzos se compensan mutuamente. Una auténtica lucha de titanes, pero poco a poco, paso a paso, el antílope empieza a ganar. Se acerca cada vez más a la orilla. ¿Cómo? Gracias a la resistencia, los mamíferos tienen mejores sistemas circulatorios. Corazones más desarrollados y más eficientes, lo que les proporciona un mayor nivel de resistencia que los reptiles. Incluso que aquellos tan avanzados como el cocodrilo, el depredador queda estupefacto. El herbívoro gana. Al final, el cocodrilo se da cuenta de su error al elegir semejante presa. Abre sus fauces y el antílope queda a salvo en tierra firme. Un cocodrilo joven se metió en el territorio de un grande y poderoso pariente sin respeto e inmediatamente pagó por ello. El joven depredador intentó morder al mayor con sus fuertes mandíbulas, pero el gran cocodrilo se adelantó al agresor y le mostró un truco supremo. Agarró al enemigo con los colmillos y empezó a girar sobre su eje. Después le aplastó los huesos y le rompió las patas. ¿Brutal? Sí, pero los colmillos no son especialmente amistosos ni siquiera con sus familiares. A menudo los cocodrilos atacan a animales grandes y fuertes desde el agua, confiando en el efecto sorpresa y en la posibilidad de ahogar a su presa si no pueden hacer frente a ella de otro modo. Esta táctica puede funcionar en el caso de ungulados relativamente tímidos, pero si el cocodrilo ataca a otro gran depredador, el reptil se llevará una desagradable sorpresa. Cuando un joven león decidió atravesar un río, no se percató de la emboscada del reptil. Al principio, el león forzó tranquilamente la corriente, pero en cuanto la gata se acercó a la orilla opuesta, el reptil se abalanzó sobre él en un intento de agarrar a la víctima con los colmillos. Como puede verse por el pequeño tamaño de su melena, este león es aún joven, inexperto y dista mucho del tamaño de un león adulto. Pero sigue siendo un gato ágil, con desarrollados instintos y afinados reflejos. Supo reaccionar ante el peligro, impidiendo que el cocodrilo ganara la iniciativa en esta corta lucha. El león se dio la vuelta y con un fuerte golpe de zarpa atacó al cocodrilo, precisamente en la cabeza del enemigo. El cocodrilo no se esperaba algo así, tuvo que retroceder porque no se imaginaba un rechazo tan feroz y no estaba preparado para luchar con un león furioso a corta distancia. La pantera evitó heridas graves gracias a su agresividad e intrepidez. Los casos de cocodrilos que atacan a leones no son tan raros. Quizá la razón sea la rivalidad entre especies de depredadores. O tal vez al reptil simplemente no le importa a quién atacar, siempre y cuando la lucha tenga lugar cerca del agua en los términos del cocodrilo. Pues bien, no hay que subestimar a los leones aunque sean depredadores jóvenes e inexpertos. Después de todo, a veces un cocodrilo, de maestro de la situación, puede pasar a convertirse en una víctima. Por ejemplo, en este caso, un joven león se estaba dando un festín con un cadáver de elefante junto al resto de la manada. Los leones no tienen ningún problema en comer carroña, que es una parte importante de su dieta. Pero aún así, la carne fresca es mucho más sabrosa. Y si además la víctima está envuelta en una armadura escamosa y armada con una mandíbula dentada, no es un problema, sino solo una excusa para estirarse. Así que el joven león, tras avistar al cocodrilo, se lanzó inmediatamente al ataque. Hay que reconocer el mérito del cocodrilo. No tuvo miedo e intentó contraatacar, abalanzándose sobre la pantera. Habiendo elegido el momento perfecto para lanzarse, el cocodrilo contraatacó al león, abriendo sus mandíbulas dentadas. Pero el reptil no estaba preparado para luchar contra un oponente tan ágil y feroz. Parece que el cocodrilo simplemente no se dio cuenta de a quién se enfrentaba. De lo contrario, habría intentado esconderse en las profundidades en cuanto hubiera notado la aproximación del león. Aunque era joven e inexperto, el gato salvaje actuó con audacia, enfrentándose agresivamente a las fauces, que se abrían con un poderoso golpe de garra. Dominaba al cocodrilo gracias a su ventaja de altura a la cruz. Además, las extremidades del león están situadas bajo el torso, mientras que las patas del cocodrilo sobresalen por los lados, por lo que pierde significativamente frente a la pantera en movilidad y maniobrabilidad, lo que también fue aprovechado por el gato. El león no se dejó agarrar por la pata, esquivó los ataques de represalia del reptil, lo presionó y descargó terribles golpes sobre su escamoso cuerpo. Pero lo más importante es que el león no estaba solo. Las leonas se dieron cuenta de la pelea e inmediatamente apoyaron a su pariente. Juntas atacaron al cocodrilo como un solo cuerpo gigantesco. La asombrosa capacidad de cooperar y unir fuerzas para un ataque más eficaz se convirtió en una ventaja decisiva. Bajo la lluvia de golpes, el cocodrilo quedó simplemente aturdido. Sus escamas le proporcionaban una defensa realmente buena, de lo contrario habría sido despedazado. Pero un contraataque eficaz estaba descartado. El joven león saltó grácilmente sobre el reptil por delante y por los lados, mientras que las leonas atacaron las patas traseras y la cola del cocodrilo. La lucha no duró mucho. El cocodrilo se defendió, pero tuvo suerte de que las escamas de su lomo fueran tan poderosas y duras. Si el reptil fuera un poco más joven y pequeño, lo habrían volteado y destripado. Pero aguantó un buen rato, hasta que los gatos salvajes se aburrieron. Sí, los leones terminaron retirándose, pero más bien por falta de interés en la lucha larga, pues ya había mucha carne cerca. El cocodrilo tuvo suerte de que lo dejaran en paz. No pudo herir de gravedad a los leones, mientras que él mismo recibió una buena paliza. Ahora recordará que no debe acercarse cuando la manada de leones esté comiendo. De lo contrario, pasará de ser un temible reptil de presa a un juguete para practicar las habilidades de lucha de estos enormes gatos. El cocodrilo suele cazar por su cuenta y prefiere la carne fresca, pero si se le presenta la oportunidad de comer carroña, no la desaprovechará. En este caso, el cadáver ya había sido avistado por un grupo de leones, que fueron los primeros en salir en busca de comida gratis. Su rápida aproximación no confundió al cocodrilo, que decidió que su repentina aparición desde las turbias aguas puede impresionar a estos depredadores, asustarlos y que los leones se dispersen. El reptil había confiado mucho en el efecto sorpresa. Fue un gran error. Los leones son difíciles de asustar. La repentina aparición del cocodrilo fue realmente cinematográfica e impresionante, como si el reptil la hubiera ensayado. Pero las leonas ni siquiera se estremecieron ni retrocedieron frenéticamente como quería el reptil. Y entonces el cocodrilo se vio en verdaderos apuros, pues un león macho intervino en la pelea. Se acercó sin prisa y de forma aún más impresionante al aturdido y conmocionado cocodrilo. Con su determinación, el león demostró quién es el rey en este territorio. Cuando una poderosa pantera de un cuarto de tonelada se pone delante de ti, se cierne sobre ti y te enseña sus largos colmillos, se te van las ganas de armar un conflicto. El cocodrilo no intentó agarrar el hocico del león ni atacar sus patas. El reptil probablemente podría herir a la pantera, pero si no retrocedía, la despedazaría. El cocodrilo se dio cuenta de ello y terminó alejándose. Es probable que incluso si un enfurecido león adulto luchara solo contra un cocodrilo, sin el apoyo de su manada, saldría victorioso de la pelea volteando al reptil y abriéndole la garganta. La mayoría de otros carnívoros evitan luchar contra estos reptiles. Además, confiando en su armadura, un cocodrilo tiene casi garantizado recibir menos daño que su enemigo al comienzo de una pelea, incluso si está luchando contra un depredador más fuerte. Y la mayoría de los carnívoros solitarios simplemente intentan evitar las heridas, así que prefieren no meterse con el cocodrilo. Pero el león es diferente. Viven en manadas y el macho no solo depende de las leonas para que lo mantengan y alimenten si está herido. El león también está especializado en la lucha contra otros carnívoros, por lo que no teme los dientes afilados ni el ataque de un cocodrilo desde el agua. Al parecer, el cocodrilo no quería convertirse en un aperitivo para los leones después de su comida principal. Los cocodrilos pensaron que podían ignorar la llegada del rinoceronte asiático o incluso intentar atacarlo. Pero aunque los rinocerontes asiáticos son más pequeños que sus parientes africanos, esta bestia sigue inspirando respeto. Su enorme coraza, sus poderosas extremidades y su fuerza indomable lo convierten en una criatura influyente y poderosa. El rinoceronte se ha percatado de la presencia de los cocodrilos, pero no le importa. Continúan tranquilamente su viaje por la orilla a lo largo de un estrecho sendero en busca de sabrosa vegetación. Los cocodrilos tienen que decidir en el último momento si saltar al agua para evitar ser aplastados, igual que tú podrías aplastar una lata de refresco vacía. Los cocodrilos son cazadores muy eficientes, que consiguen abatir víctimas varias veces mayores que ellos. Pueden capturar y ahogar grandes antílopes e incluso búfalos. Otros depredadores deben tener cuidado cuando se les acerque a este reptil. Por supuesto, el cocodrilo no es invulnerable. A veces pierde una pelea. Pero cuando un cocodrilo se enfrenta a un adversario de tamaño comparable y obtiene una respuesta inesperada, resulta espectacular, pero en principio bastante comprensible. Otra cosa es que, de repente, un enorme reptil depredador pierda un combate con una nutria. Al fin y al cabo, poca gente se espera que un animal tan pequeño y simpático pueda competir con un cocodrilo. Sin embargo, resulta que incluso estas especies pueden ser peligrosos luchadores. El dominio de la nutria sobre su cuerpo es extraordinario. Se dice que los gatos son líquidos, pero ni siquiera ellos pueden compararse con la flexibilidad, agilidad y velocidad de reacción de la nutria. Su esbelto cuerpo tiene forma aerodinámica, lo que le permite moverse con rapidez tanto en el agua, en aguas poco profundas, como en tierra firme. En términos de combinación de rapidez y fluidez, la nutria es comparable a una serpiente, pero a diferencia de un reptil, nuestro héroe peludo tiene ágiles patas. Por supuesto, el cocodrilo es un gigante incluso comparado con nutrias grandes. Las mandíbulas del reptil pueden contener una o dos nutrias, pero su asombrosa movilidad permite a las nutrias escabullirse de las mandíbulas del enemigo durante estos impresionantes combates. Aunque el reptil se mueve rápidamente en el agua, rema con la cola y puede correr bastante bien, no puede seguir el ritmo de la nutria, pero ni siquiera eso es lo importante. En una lucha con un depredador peligroso, el papel clave lo desempeñan la iniciativa, la agresividad, la intrepidez y la presión. Y aquí el cocodrilo pierde inesperadamente ante una familia de animales pequeños pero hiperactivos. Para salvar a sus parientes, cada nutria adulta pasa al contraataque y ataca al cocodrilo por su costado. Fíjate en la audacia de esta criatura relativamente pequeña al chocar casi frontalmente con un antiguo reptil dientudo. Incluso para nosotros, el cocodrilo parece intimidante, pero para las nutrias, este gigante es un verdadero monstruo. Pero no les importa, rodean al cocodrilo provocando auténticas olas en el agua. El reptil se queda atónito, le cuesta ver los detalles, no se da cuenta del número de adversarios ni de su tamaño exacto. Los dientes, pequeños y afilados de este pequeño depredador, por supuesto no pueden causar daños significativos en el cuerpo del cocodrilo, pero las mordeduras dolorosas se sienten definitivamente. Además, las nutrias son muy resistentes, están constantemente cambiando entre sí, dando vueltas cerca del enemigo, apiñándolo, presionando y atacando sin revelar una sombra de fatiga. El cocodrilo acaba por darse cuenta de que no podrá atrapar a un adversario tan ágil. ¡Tiene que retirarse! La unidad, el apoyo mutuo y el coraje, combinados con una implacabilidad y la agilidad, salvan una vez más a la familia de simpáticas nutrias. Continuar la lucha solo desgasta al cocodrilo, aumentando el dolor de las mordeduras de las nutrias, mientras que el propio reptil no puede atrapar a ninguno de sus oponentes. Al cocodrilo no le queda más remedio que retirarse. Hay leyendas en Estados Unidos que cuentan que los casos más extraños ocurren en Florida, y los héroes de tales episodios a veces pueden ser no solo personas, sino también animales. Por ejemplo, en este caso cuando un caimán en Florida se equivocó del objetivo de ataque. Es evidente que no entendía con quién estaba tratando, y confundió el auto de la policía con un herbívoro desatento, que no se dio cuenta de la amenaza y es adecuado para el almuerzo. ¿Te imaginas la sorpresa del policía? ¿Qué harías tú en su lugar? Responde en los comentarios. Aquí no surgió el conflicto entre las fuerzas del orden y la fauna salvaje. Al parecer, no es la primera vez para el policía. No pudo fijarse en el caimán con la ayuda de los espejos retrovisores, así que aparcó muy cerca del reptil, que lo consideró su fuerte y se lanzó sobre el parachoques del auto. Por supuesto, como el objeto de la agresión del reptil no era un humano, sino frío metal, nadie resultó herido, y el reptil no mostró ninguna agresividad hacia las personas. Pero este caso confirma e ilustra bien el colosal poder del caimán y de su arma principal, es decir, sus terribles mandíbulas. Clavó sus colmillos en el parachoques, dejándole abolladuras. Pero eso no es todo. La fuerza de las mandíbulas del caimán era tan considerable que fue capaz de arrancar el parachoques. Por supuesto, el metal no es adecuado como alimento. Es más, sus dientes podrían sufrir daños después de semejante aventura. Pero sigue siendo sorprendente lo fuertes que son las mandíbulas de un reptil que ni siquiera ha alcanzado el tamaño máximo de su especie. ¿Qué crees que haría un adulto? A los caimanes de Florida les pasan otras situaciones divertidas. En este caso, un ciervo casi pisó a un caimán dormido mientras buscaba comida por la noche. El reptil no tuvo tiempo de reaccionar rápidamente ante tan inesperado encuentro debido a su lento metabolismo. Cuando hace frío, sus reacciones son más lentas porque su cuerpo no puede mantener una temperatura constante como los mamíferos o las aves. Lo más divertido, sin embargo, es la reacción del ciervo. El animal herbívoro ni siquiera se asustó. Se dio cuenta de la amenaza potencial y se apartó cautelosamente. Probablemente, el caimán se quedó estupefacto ante semejante descuido. ¿Cuál de los casos en los que un cocodrilo o un caimán recibieron una resistencia inesperada fue tu favorito? Esperamos tus respuestas en los comentarios debajo de este vídeo. Y no olvides suscribirte, así nos veremos más a menudo.